Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Este es un tutorial que nos lo pide un amigo seguidor que se llama Vicente del concierto de Reading, Opus 35, el primer movimiento. Aquí está. Fíjate Vicente, hay varias maneras de tocarlo, como lo tocan mucho a veces cuando están empezando los violinistas, lo hacen mucho por sobre las cuerdas y es bastante tedioso. Lo más interesante en el violín sería que uno pudiera tocar todo en la misma cuerda. Entonces este concierto tiene un pequeño truco. Te voy a enseñar las dos maneras. La manera que los maestros lo piden porque piensan que el alumno no es capaz de hacer la segunda posición y te voy a enseñar la manera que yo lo pido, yo lo pidiese a alguien para que conozca la segunda posición, para que se atreva a hacer cosas mucho más profesionales que nada más así pasar por encima el concierto. La manera que lo piden es todo en la primera posición y va así. Ok. Y aquí, si tú te fijaste, hicimos muchos cambios de cuerda. Y la manera que yo lo hago, no hay ningún cambio de cuerda. Siempre es... no hay cambios de cuerda tan evidentes por solamente una nota. Por ejemplo aquí... Ya cambiamos de cuerda. Y por solo una nota, tiene que cambiar de cuerda. Yo les recomiendo esta digitación. Es... Y en el re, subes tantitito y en el re lo pones con segundo dedo. Entonces... Entonces queda más fácil y todo en la segunda. Lo voy a hacer de nuevo. Hacemos así. Segundo dedo en el re. Y nos queda gratis. Cuarto dedo y primer dedo. No tenemos que cambiar de cuerda ni nada. Y aquí... Uno, tres, uno. Bajamos tantitito, medio tono. Y ya estamos ahí. Entonces... Puedes hacer cuerda suelta o puedes hacer con cuarto dedo. Pausa y otra vez. Son pequeñas frases que está haciendo el compositor, pero son... Si lo ves armónicamente, que está en si menor, como te va diciendo... ¿Alguien que te va a contar una historia? Era un pastor... En la montaña, en su casa... Que tenía un perro... Que tenía un perro... Que tenía un perro valiente... Y un día se escapó... Y se fue a la montaña... Es una historia, es una frase... Es una historia, es una frase... Entonces... Hasta ahí es un pedacito... Después... Ahí es otro pedacito... Y lo que te quiero explicar... Es de que... Es muy bueno... Que ahí se quede uno... Y haga un descanso... Entonces... ¿Se fijan? Entonces... Con ese descanso... Con ese descanso... Haces que la música viva... Que la música... Te esté platicando algo... Te esté diciendo algo... Seguimos adelante... Después... Vamos a ver... Aquí... Tengo la música... Eso... Está muy bien... Entonces... La segunda parte era... Una variación... Quédate un poquito en ese re... Para que... Para que se sienta que llegamos a un lugar... Y para que se sienta el énfasis de... Cuando alguien dice dos veces algo... Es que realmente te lo quiere decir... Entonces... Quiere decir dos veces algo... Y se termina... Muy bien... Adelante... Seguimos... Es un concierto... Bastante romántico... Pero... Usa cuerdas sueltas... Para que sea... Porque las cuerdas sueltas... No son... No son cuerdas que se quedan mucho tiempo... Solamente... Son como de pasos... Rapiditas... Entonces... No se... Escuchan... Muy chillonas... Cuando una cuerda suelta... Se queda mucho tiempo... En el barroco... Se usa... Porque es bien bonito... Tener una cuerda brillante... Que salga así... Que sobresalga... Entre todos los instrumentos... Y aquí... En el romántico... Se tienen que poner... Pisar todas las cuerdas sueltas... Para que se vibren... Pero... Cuando la cuerda suelta... Es muy poquito su tiempo... De que está pasando muy rápido... Puedes tocarla... Y es más fácil... Entonces... Cuerda suelta aquí... Pausa... Y luego... Yo digo pausa... Pero si estoy tocando... Lo que significa... Que no hay que tocar... Con intensidad... Hasta el final... Porque si yo hago... No se siente que descansa... La música tiene que respirar... También... No es siempre así... Fuerte fuerte... Tiene que respirar... Entonces hacemos así... Aquí está fácil... Pones los tres dedos... Así encima... Nada más... Pones el que sigue... Y ya los pones... Un poquito antes... Y ya... Aquí dice un acento... Pero no confundamos... Los acentos... Con algo fuerte... Simplemente... El acento se hace... Siempre con el vibrato... Entonces el énfasis... Es aquí... Y para que suenen... Esos acentos... De blanca... Lo que hago... Es un pequeño truco... El truco... Es de que hago... Un poquito... Una pausa... Fíjense... Aquí... Dejo de tocar... Dejo de tocar... Dejo de tocar... Dejo de tocar... Pero... Casi nadie se da cuenta... Y lo hago en el último segundo... Dejo de tocar... Y entonces... Se percibe como acento... Y con vibrato... Se hacen los acentos... Muy bonitos... Entonces... Aquí no es nada difícil... Aquí... Y aquí... Sí... Espero no haya ninguna duda... Aquí... Y... Bien... Bien otra cosa... Entonces... Todo es en la primera posición... Te recomiendo que pongas el dedo que vas a tocar un poquito antes nada más... Con eso tienes para... Ponlo ya antes... Ponlo antes... Antes... Y antes... Y si le ganas al futuro... Si estás viendo el futuro... Vas a lograr... Tocar muy bien... Entonces... Bueno... Muy bien... Se repite... No es nada difícil ese pedacito... Y entonces... Si... Si... Aquí... Está como en el... En el limbo... La música... No sabe para dónde va a ir... Y te está platicando... Si... 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 Y... ¿Si... No? y el principio ¿sí? entonces cuando tengan notas así pequeñitas todas las notas pequeñitas siempre son juntas nada más que están ligadas separadas por cuatro entonces estas dos y do, re, mi, re, mi, fa, sol, fa, sol, la, si pero se tienen que entender do, si, do, re, mi, re, mi, fa, sol, fa, sol, la, si entonces para hacer ese truco háganlo un poquito hacia adelante como si te trajeran un poquito deprisa y luego ya ¿sí? y eso le da mucha vida a la música le da mucha vida ¿ok? ¿se acabó? no entonces vamos a hacer aquí por ejemplo bien bonito que se oye y siente que se acabó ahí y de esa manera vas a poder hacer tu reading bastante musical es una pieza muy, muy musical muy bonita hay que encontrarle casi todo es en la primera posición solamente ese pequeño truco este que te lo digo que es un poquito más pro pero te va a ayudar con el arco y espero te diviertas mucho tocando esta pieza y de esta pieza siguen más, más, más difíciles y con esta pieza ya puede uno empezar a buscar librato a entrenarlo espero se diviertan mucho muchas gracias por preguntar y nos vemos pronto gracias